La leyenda continúa Soy un niño y que me falta madurar Si tú no estás conmigo, el frío me va a matar Dime que soy un loco, mas no digas que te vas Sabes que por ti muero, me mata la soledad Dime que soy un tonto y que me falta madurar Si tú no estás conmigo, el frío me va a matar Y no importa que sea un loco, si soy loco por tu amor Cuando no estés a mi lado, para mí no sale el sol Muchas veces he llorado, como un tonto enamorado Enemigo de Cupido, cuando vos te vas mi amor Cuando te vas, cuando te vas Silveta ¡Suscríbete! Enamorado de ti En esta canción te digo todo lo que siento Dime que siento morado Dime que siento loquito Que yo estoy loco, 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 loquito Dime que siento morado Dime que siento ilusionado Y con cariño te mando este mambo ¡Suscríbete! Música Música Dime que sí Dime que sí Música Dime que sí Para bailar Dime que sí Para gozar Dime que sí Y con lo silver vamos a vacilar Dime que sí Para bailar, dime que sí Para gozar, dime que sí Enamórate con mi mambo Para bailar, dime que sí